20.000 árboles sembrará la Secretaría de Medio Ambiente en las fuentes abastecedoras de agua de 19 municipios del departamento con el fin de crear conciencia entre estudiantes y la comunidad para aunar esfuerzos y trabajar en la preservación de los recursos hídricos. Por supuesto vamos a sembrar en las partes altas árboles nativos, árboles maderables y con criterio netamente de protección. Durante la implementación del proyecto se le dará prioridad a la siembra de plantas maderables y nativas en la parte media y alta de las fuentes hídricas de los municipios que serán intervenidos por considerar que hay una problemática de deforestación tanto en los acueductos municipales como en las cabeceras de estas poblaciones. En este sentido se inicia una campaña muy importante en 19 municipios los cuales se abastecen de fuentes superficiales de agua. El proyecto iniciará en el municipio del Cope y posteriormente se desarrollará en las fuentes abastecedoras de agua de Valledupar, San Alberto, Aguachica, Becerril, Codazzi, La Paz, González, San Diego, Curumaní, Pailitas, Pelaya, San Martín y Pueblo Bello. Lo que nos podría garantizar más adelante es el aumento de la disponibilidad del recurso hídrico en épocas de sequía que tanto lo estamos sufriendo y viviendo en estos momentos. También se adelantará un proceso de siembra de plantas frutales, entre ellas mango y limón, en los municipios del Paso, Chiriguaná, Astrea, Tamalameque y Chimichagua, zonas del departamento donde se ha evidenciado la falta de árboles. Gracias por ver el video.